Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari y bueno, el monoplaza Ferrari de Fórmula 1 el 2018, de esta temporada 2018 tendrá 1000 caballos de potencia y un paso importante también en aerodinámica porque los de la formación italiana de Maranello han alcanzado los 1000 caballos de fuerza máxima potencia en el banco de pruebas y los datos también son positivos por el lado del chasis y bueno, espero que Ferrari con esta característica aerodinámica y de potencia sea mucho mejor que el Ferrari el año pasado porque el Ferrari el año pasado solo fue bueno en la primera mitad de la temporada anterior pero la segunda bajó un poco y bueno, le deseo mucha suerte al equipo Ferrari para que tenga una aerodinámica y una potencia mejor que la del año pasado así que espero que por lo menos puedan ganar muchas carreras este año 2018 y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao